y muchas gracias que está muy padre yo te lo juro yo como televidente a mí me encanta todo o sea me fascina también soy muy televidente me encanta la tele este creo que es de los más padres que he visto porque es una suma de muchos en lugar de echar tres o cuatro realty nomás ves este y ahí tienes todo entonces les va a gustar o sea hay mucha intriga hay muchas carcajadas hay cosas de cocina padrísimas hay cosas de pleito de repente uno sacaron ahí sus demonios de y si por qué cuentan eso aquí que raro no yo que los veía normalitos ahora resulta que de chica quien se que le pasó pero que la otra pero que la abandono yo que te abandonó quién o sea me enteré de mucha cosa ahí adentro qué es lo más polémico que en algún punto dirías tú hiciste besuquearme con personas yo creo que eso no estarán besarme comprando besarme con personas en general este gané un premio erótico por si les voy a dejar ese titular de grande un premio erótico dentro del hotel este creo que a la que le daba menos pena andar en trajes de baños a mí porque soy una descarada entonces bueno hice muchas cosas hice hice cosas físicas en por ejemplo en materia de competencia que dije cómo hice eso o sea cuando había hecho algo volteaba después en la tarde o la noche que había pasado y me quedaba viendo al circuito y decía cómo yo hice eso no es increíble lo que puedes llegar a hacer por salvar el pellejo este o por quererte quedar una semana más o hay cosas que nunca habías intentado y que mira si pudiste y hay unas que crees que te creías muy salsa y a la mera hora nada de nada no entonces esto está bien padre yo creo que la mezcla de personajes que de pronto al principio si este porque ya está porque la trajeron pero cuando van pasando los días y van saliendo todas las situaciones en realidad es que no importan tanto a lo mejor las personas sino las situaciones que provocan y cómo se entrelazan las historias no de todos entonces eso está muy padre oye y ahorita lo dices de broma no pero me imagino que todo mundo te preguntaba de luis miguel y de tu amistad me preguntan y yo qué pues si no viene aquí hablar de eso vine a trapear pero pues bueno inevitablemente hablamos ahí de muchas cosas al burro también lo traían a soleado bueno palazuelos el ibe venía de la casa el dueño del hotel él sí podía entrar y salir carina también les tenían prohibidísimos decirnos cosas del exterior porque nosotros estábamos en encierro y ellos no entonces palazuelos y yo desarrollamos un código como con señales de los ojos como para saber qué estaba pasando afuera no y entonces pronto me ponía a hacer tijos este a se peleó con b por culpa de c y yo me dejaba todo el día pensando 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 y luego alias le decía ya sé ya sé ya se los vertigo ya les decía fulanito se divorció porque quise que sí como se viste y yo era muy divertido y la verdad es que pues con tanta gente no te aburres no si no es con uno es con otro y si no pasa una cosa acá pasaba ya hay cosas que yo no vi que va a ver como ustedes por primera vez porque mientras yo estaba en la cocina trapeando pasaban cosas con los que estaban en la alberca o hablaban de mí en el cuarto yo nunca lo supe hasta ahora lo voy a saber cuando lo voy al aire este no estar bueno está interesantísimo